Ya es oficial, Fernando Alonso continuará en la Fórmula 1 al menos dos temporadas más. El piloto español decidió renovar su vínculo con Aston Martin y continuará con la marca británica hasta, por lo menos, la temporada 2026 de Fórmula 1. En una decisión sorpresiva, más aún sabiendo que el equipo no atraviesa su mejor momento y el bicampeón estaba en la lista de escuderías como Mercedes o Red Bull para ocupar un asiento, pero, Alonso decidió apostar nuevamente por el equipo para el que compite desde 2023 y no solo busca seguir acrecentando su leyenda en la Fórmula 1, sino también se ilusiona con el cambio de reglamento que llega en 2026 y el proyecto que Aston Martin desarrolla junto a Onda para ese año, ese que le puede permitir volver al triunfo más de 10 años después de su última victoria. ¿Cuál es el siguiente paso en la carrera deportiva de Fernando Alonso? ¿Cuál es la motivación del piloto español para continuar en Aston Martin? ¿Qué sucederá con el equipo británico futuro? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. A principios de 2024, confirmada la salida de Lewis Hamilton de Mercedes para recalar en Ferrari a partir de 2025, comenzaron a surgir diversos nombres de pilotos que podrían ocupar el asiento que dejaba vacante el británico. Entre nombres como Max Verstappen, Carlos Sainz o incluso Andrea Kimmi Antonelli, surgía la posibilidad de que se sumara Fernando Alonso a las filas del equipo anglo-germano. La finalización de su contrato con Aston Martin, subado al bajo rendimiento que mostraba el equipo y la importancia que significaría para Mercedes tener un piloto del calibre como Alonso, lo colocaban como una de las opciones factibles para reemplazar a Hamilton el próximo año. Además de esta opción, en Red Bull también aparecía un hipotético asiento libre ante la salida de Sergio Pérez al finalizar su contrato o incluso se rumoreaba la ida de Max Verstappen, quien se encontraba disgustado por las tensiones internas dentro del equipo austríaco tras el caso Horner. La posibilidad de recalar en alguno de estos equipos, dos de los más importantes de la parrilla, era factible para Alonso, e incluso llegaron a existir conversaciones para concretar estos movimientos. Sin embargo, la decisión del bicampeón fue desistir de estas opciones y firmar un contrato multianual para continuar en Aston Martin, equipo al que llegó en 2023 después de su paso por Alpine. Alonso apostó por la marca británica en 2023 con el objetivo de recuperar el protagonismo perdido en Fórmula 1, aferrándose a la posibilidad de liderar un proyecto ascendente en el campeonato que le permitiera luchar por podios, victorias o incluso lograr un título de pilotos. Si bien las expectativas eran altas al anunciarse su llegada, el equipo tuvo altibajos en la estadía del español y no se pudo consolidar como un equipo de la zona alta de la parrilla, sino que estuvo deambulando por ese sector, la zona media e incluso la parte baja en determinados momentos. El arribo a un equipo como Mercedes o Red Bull tal vez le garantizaría un coche con mayor consistencia para ser competitivo, aunque también insumiría el riesgo de enfrentarse a pilotos ya consolidados en esas estructuras como Max Verstappen o George Russell, quienes traerían un desafío extra para el lobetense. En palabras de Alonso, la decisión de continuar en Aston Martin se debe a la confianza que deposita a futuro en el desarrollo de la escudería. La evolución e inversión constante que se ha realizado con los años y especialmente la ambición que tienen desde la escuadra de Silverstone con el proyecto de 2026, donde abordarán el cambio reglamentario de esa temporada asociados con Honda. Con el trabajo para el próximo reglamento ya comenzado y la relación casi exclusiva que su equipo tiene con el fabricante japonés, el ex piloto de Minardi, Renault, McLaren, Ferrari y Alpine apuesta por un proyecto con amplias posibilidades de ser protagonista en la nueva era que la Fórmula 1 comenzará en dos años. La continuidad de Alonso en Aston Martin hasta, al menos, la temporada 2026 significa un hito por partida doble, tanto para él como para la Fórmula 1. Sumando 384 inicios a día de hoy, es el piloto con más carreras disputadas en la historia del campeonato. Con su permanencia garantizada por dos años más, podrá superar la barrera de las 400 largadas y llegar a la histórica cifra de 25 años compitiendo de manera constante en el principal campeonato de automovilismo a nivel mundial, una gesta inédita en la categoría. El español cumplirá 43 años en julio y promete seguir en la Fórmula 1 hasta los 45, admitiendo que la edad no es un impedimento para continuar. Él, en reiteradas ocasiones, afirmó sentir la misma motivación de siempre y disfruta de la alta competitividad que ofrece la categoría, desmintiendo la posibilidad de un retiro inmediato e incluso abriendo la puerta a correr más allá de 2026, ya sea en Fórmula 1 o en otras disciplinas automovilísticas. Tras meses de rumores e incertidumbre de colocarlo en diversos equipos y elaborar variadas teorías sobre su futuro, Fernando Alonso continuará en la Fórmula 1 por lo menos dos años más. La presencia del bicampeón mundial significa un hito para el deporte motor, donde uno de los mayores exponentes de la era moderna busca superar sus propios límites, acrecentar su leyenda y mantenerse vigente ante los cambios que acompañan a la actividad. Sobran motivos para justificar su permanencia y busca mejorar su presente, mientras se aferra a la posibilidad de destacarse con un proyecto ambicioso que puede devolverlo a la gloria tras más de una década sin triunfos. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También pasa por nuestras redes sociales y visita el sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!